Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Gullit Peña volver a jugar a la Liga MX ya respondió al supuesto interés. El mercado de pases invernal rumbo al clausura 2022 de la Liga MX está en marcha. América confirmó la llegada de Jonathan Dosantos, Tigre se hizo de los servicios de Sebastián Córdoba y Cruz Azul durmió a Monterrey para oficializar a Cristian Tavo. Sin lugar a dudas, a diferencia de los últimos periodos de transferencia, el fútbol mexicano nos está regalando un momento único con fichajes lujosos. En medio de rumores en algunos medios de comunicación y en las redes sociales se viralizó el posible regreso de Gullit Peña. El campeonato azteca, actualmente el jugador que visitó las playeras de Chivas de Guadalajara, Necaxa y León, entre tantas otras, en representando a la antigua de Guatemala, pero estas fuentes las vincularon directamente con Santos Laguna, por supuesto pedido de Pedro Caicina. Meses atrás en una entrevista, el canterano de Pachuca habló sobre su regreso. Me gustaría volver a la Liga MX, no estoy cerrado a ninguna puerta del mundo del fútbol, fueron las palabras de Gullit Peña. Y hasta aquí el video, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo si te gustaría ver a Gullit Peña en Santos Laguna.